¿Para qué se usa? Los aviones de combate siempre van formados. Es alguna herramienta que utilizamos siempre. Podemos despegar formados, podemos aterrizar formados. En navegación, en una formación de combate, vamos abiertos y formados. Viene en un medio de Río Gallego, está todo nublado. Desde 200 metros hasta 10.000 metros. Es imposible ver si estamos lejos. Y bueno, ¿qué es lo que hago? Le formo el avión guía y voy formado, yo digo, a Gallego, formado casi dos horas. Con la cabeza torcida mirando el otro avión, a la banderita. Donde está el miraje amarillo allá, con los laureles, uno va mirando ahí y va... Después vamos a ver en la cabina cómo es el movimiento de manos que se hace para formar. Y pasan cosas raras cuando uno va formado tanto tiempo. Una vez es el oído, que es bastante traicionero, desequilibra el equilibrio, valga la redundancia, que tengo en mi cabecita. Y llega en un momento de la navegación que pienso que estoy haciendo toneles, que estoy haciendo esto. Y cuál es la vacuna que tengo es mirar el instrumento. ¡Gracias! ¡Gracias!